Elecciones en Cuba, representabilidad falsa y toneladas de propaganda. Que en la lista de candidatos a diputados haya personas de todas las provincias y municipios no significa que implica que todos los territorios estén representados en el parlamento cubano. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El régimen asegura para presentar las elecciones de Cuba como democráticas que en la lista de candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular están representados todos los territorios del país. Sin embargo, que haya personas nominadas por todas las provincias y los municipios no significa que todos los territorios están representados en el parlamento cubano. Un análisis de los 470 candidatos para los 470 escaños lo demuestra. ¿Cuándo fue la última vez que el primer ministro cubano Manuel Marrero, residente en Havana desde hace años, visitó el municipio de Guivara, en la provincia de Orguín, por donde es candidato a la Asamblea Nacional del Poder Popular? Este es apenas o menos uno de los ejemplos de candidatos a la asamblea. Nominados por provincias en las que no viven, todos residen en la capital, pero a las que se suponen van a representar en la asamblea cuando sean, como ya sabemos, serán electos. En el mismo caso está Raúl Castro, candidato por el municipio Segundo Frente Oriental, que desde 1959 reside en Havana. Ramiro Valdés, actual viceprimer ministro de la República, es candidato por Artemisa. José Ramón Machado Ventura, natural de Vueltas, Villa Clara, funge como comandante del ejército y es candidato por Guantánamo. Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, actual presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, es candidato por Santa Clara, cuando lleva más de dos décadas sin residir en este lugar. Lázaro Alberto Álvarez Casas, actual ministro del Interior, entra a la Asamblea Nacional del Poder Popular por Unión de Reyes, Óscar Manuel Silveira, actual ministro de Justicia, antes vicepresidente del Tribunal Supremo, candidato por Bayamo, ciudad a la que dejó de permanecer desde hace más de dos décadas. Estos son algunos de los nombres que se repiten periodo tras periodo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero más allá de que la ley electoral cubana no exige que los candidatos presidgan en las provincias por las que fueron nominados. Resulta verosímil que quienes sí viven en estos territorios no hayan pensado en proponer a algún ciudadano para representarlos. Antes de responder a esta pregunta, hay que recordar que los cubanos residentes en esas provincias no postularon a estos candidatos, lo hicieron la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, el Comité de Defensa de la Revolución, CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, y las Asambleas Municipales del Poder Popular, en la cifra que les corresponde, siempre con la mediación del criterio de una comisión de candidatura nacional oficialista que se ubica bien distante de la base. Como admitió la prensa oficialista en enero pasado, la CCN prepara las propuestas de candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. Dicho organismo constituye un filtro que brinda una mayor garantía que los cubanos voten, si deciden hacerlo o los candidatos preeleccionados por ella. La propaganda del régimen cubano se llena la boca diciendo que sus elecciones son transparentes y democráticas porque el partido, dice solo el partido, porque es el único legal en Cuba, no postula candidatos y dice la verdad, porque en realidad no necesita postular directamente. Todas las organizaciones que nominan a los candidatos están subordinadas al gobierno y pertenecientes al PCC. El régimen se presenta como una prueba de la representatividad de la sociedad cubana en las elecciones, cuando la pertenencia de estas organizaciones no es opcional, sino automática y prácticamente obligatoria en puntuales casos. Otra prueba de que la representatividad territorial es falsa, es lo que sucede cuando queda vacante un asiento en la Asamblea por fallecimiento o cese de funciones del diputado que lo ocupaba. Ante esta situación, el Consejo de Estado dispone, si así lo considera, que los delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular correspondiente, constituido en el Colegio Electoral, elijan a otro candidato para cubrir el cargo. De adoptar tal decisión, lo informa el Consejo Electoral Nacional y es de la Comisión de Candidaturas Nacional de acuerdo con el artículo 232 de la Ley Electoral. Como evidencia el citado artículo, esas vacantes se cubren de acuerdos intereses del poder. De hecho, la Asamblea Nacional del Poder Popular llega a este proceso electoral con más de 50 cargos vacantes sobre los que no ha dado explicaciones a los cubanos. Gracias a la propia norma, una persona escogida por el poder, sin residir nunca en su vida en alguna de las circunstancias del municipio provincia, sin tener relaciones con sus intereses y sin aprobación directa del electorado de ese territorio mediante cualquier vía de consulta democrática anticipada. Puede ser propuesto como candidato y ser elegido como delegado y diputado de la Asamblea Municipal que represente una vacante. El artículo 233 dispone que las comisiones de candidatura participan en la preparación del proyecto de candidatura, que es aprobado por la Comisión de Candidatura Nacional y presentado a los delegados por una comisión de candidatura municipal. El 234 establece que para cubrir una vacante de diputados que haya accedido al cargo en condición de delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular, la comisión de candidatura garantiza que el precandidato seleccionado también lo sea. La elección se realiza en la fecha señalada por el Consejo de Estado y el escrutinio lo realiza el Consejo Electoral Municipal. El candidato, que es uno solo, no compite con otro candidato, se declara electo si obtiene más del 50% de los votos. Recordemos, por ejemplo, el caso del ascenso del fallecido general de las FARC, Pizar de Gaeza, Luis Alberto López Calleja, nacido el 19 de enero de 1960 en el municipio de Santa Clara, ciudad distante del municipio de Remedios, tantos en kilómetros 43 como en indios y cras y costumbres, aunque pertenecen ambos a la misma provincia. La distancia entre los remedianos y López Calleja se hizo también patente desde su graduación universitaria que llevó en La Habana, ciudad donde comenzó a hacer su vida militante y a cumplir tareas asignadas por la revolución. Sin embargo, entró al parlamento por la variante de sustitución por remedios. No descartemos que el periodista Humberto López arribe a tal condición por esta puerta de entrada. Tras finalizarse el presente proceso electoral, muchos de los preseleccionados esperan entrar por esta puerta trasera, ya que legaliza el inconsistente sistema electoral vigente. El régimen dice además que en las elecciones de Cuba no hay una propaganda política, pero lo que no hay es candidatos que presenten a los electores soluciones para resolver los problemas económicos y sociales, modelos diferentes de país. Los candidatos no representan alternativas diferentes para los cubanos, de hecho, no representan ninguna alternativa de solución, porque el gobierno no se dio sino mantenerla subordinada, sino a la continuidad del régimen. Teniendo en cuenta que el número de candidatos coincide con los escaños de la Asamblea Nacional, no importa que alguno no reciba todos los votos o incluso no tenga ninguno para que se convierta en candidato. Pero justamente porque se trata de sus candidatos, el régimen no puede tolerar el rechazo ni siquiera uno de ellos. Por eso, sus medios de comunicación se encargan antes de cada votación por diputados de insertar en las mentes de los cubanos la idea de que deben votar por todos sus candidatos, los dirigentes, en sus recorridos por las provincias a cuyos habitantes deben representar, hablan de los problemas de los territorios, pero no dejan de mencionar la importancia del voto unido. De hecho, durante su visita a Comunidad Antonio Díaz de Santa Clara, el títere castrista Miguel Díaz Canel celebró que los electores hablaran de la necesidad de dicho voto. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Paz de vida mis hermanos, nos vemos en el